Bueno, vámonos ahora con Gloria Trevi, que resulta que este fin de semana se subieron otros cinco capítulos, cinco capítulos de la serie, Ellas Soy Yo, y sigue el enfrentamiento entre Mari Boquitas y Gloria Trevi, María Raquenel, que hoy tiene un podcast que mucha gente sigue, que mucha gente ha empatizado con ella, con su historia. Pues en la serie nos muestran un lado, eso es, a ver, hay que ubicar muy bien, porque la gente luego se enoja mucho, se enojan mucho por estos temas. Y yo digo, no se enojen, porque Gloria Trevi está hablando desde su visión. De lo que le tocó. Pues no, y también Gloria lo está haciendo en su serie, que a mí me parece que Gloria en algunos momentos sí ha reconocido muchos errores, ha reconocido cosas muy fuertes de ella, ¿no? Y entonces hay un diálogo sobre todo, bueno, una cosa que dice una de las chicas que acompañó en la cárcel a Gloria, que dice de algo que supuestamente comentó María Raquenel. Y es, no me importa seguirla viendo infeliz, pero yo no le voy a decir qué pasó con su hija. Imagínate. Es que el tema de la hija de Gloria Trevi, yo creo que es totalmente diferente a lo que nos habían dicho, ¿no? Cómo le está diciendo la Trevi, se confirman muchísimas cosas, como por ejemplo, qué realmente pasó, qué pasó en la cocina, por ejemplo. Como que la Trevi tiene esa duda todavía. Sí, porque según dicen ahí, María Raquenel nunca se acercó con ella para decirle exactamente qué pasó. Y al decir eso, de que nunca vas a ver qué pasó realmente con su hija, pues qué pasó. Ajá. Porque la versión es que la tiraron al río, pero ¿qué pasó antes? Y te fijaste que el capítulo vino a confirmar la nota que yo les di hace una semana, que me habían, todo lo que me habían platicado, ¿no? Lo de las varices. Lo de las varices, cómo lo tratan en el capítulo. Ajá. De que se quiso aprovechar, según para muchos, se quiso aprovechar de gente María Raquenel, haciendo rifas falsas, pidiendo donativos. Y sobre todo se confirma lo que yo les dije aquí, para que vean que yo nunca les miento. O sea, eso sí se dice que sucedió. Yo no sé si sucedió o no, pero se dice que sí. La pelea. La pelea. O sea, esta pelea que yo les dije, se pelearon súper fuerte y súper duro, porque hubo hasta manotazos. Hubo manotazos en la serie, ahí se ve. Entonces, ahí, para que vean que somos una fuente súper confiable. Estaban en la misma celda también en Chihuahua. No. No, porque María Raquenel llegó después. Ah, ok. Bueno, qué bueno. Y cada una tenía una celda, por lo que se ve en la bioserie, cada una tenía una celda. Y sobre todo lo que se insiste mucho es que María Raquenel intentaba a toda costa, consta, que, que, consta, a toda costa, este, intenta, intentaba que ellos se reconciliaran. Es decir, Andrade y Gloria. Volver a ser una familia disfuncional como lo eran. Se marca mucho el capítulo. Ese capítulo está padre, ¿no? Cuando están en la cárcel de Brasil y cómo tenían la, en la celda así súper bonita, llena de dibujos y flores y todo. Comparado con cómo vivían con Sergio Andrade, que vivían en supermansiones y todo, pero pues la atreve y dormían un petate. Exacto. Y en la cárcel, pues ya tenía su, su colchoncito. Sí, porque hasta le compró un colchón a, a María Raquenel. Cuando llegó María Raquenel ya le compró un colchón. Acá en Chihuahua. En Chihuahua. Exactamente. Entonces, bueno, luego en esta, en la serie, en estos últimos capítulos, los últimos cinco capítulos y cachito, vamos a ver a Gloria Trevi actuando de Gloria Trevi. Ella ya le da vida a su propia historia. A sí misma. Como hizo Juanga en la película, Esta es mi vida o sin mi vida, algo así. No es la primera vez que lo hace alguien, ¿no? ¿Quién más lo ha hecho? Juan Gabriel en su película. Se interpretó a sí mismo. Y era bien curioso porque se interpretaba de adolescente y era el mismo, pero ya tenía treinta y tantos. Yuri, en su película, Yuri tiene una película donde cuenta su vida. ¿La de Soy Libre? No, no, no. Una donde cuenta su vida. De que la golpeaba la mamá y todo. ¿En serio? Sí. Ahí está en YouTube. ¿Ah, para la televisión o? No, como Video Home. Ah, ok. Pero, pero ahí está en YouTube y ella se interpreta a sí misma. Entonces, a ver, es mala actriz. Es mala actriz Gloria Trevi. Sí, mala. Sí lo es. A ver, interpretándose a sí misma, a ver si él se interpreta bien. No, o sea, no lo hace bien. Ni interpretándose a sí misma. Porque el otro día estaba viendo, ya les comenté la de Libre para Marte, donde de la de Nosa y un pájaro. Ajá, sí, sí, sí. Qué mala actriz es. Muy acartada. Pero, a pesar de que no es buena actriz, no sé, no me incomoda porque sé que está contando su vida. Ok. O sea, no les... Es como al final cuando da el testimonio. Ajá. Me parece que es avalando el testimonio, que aunque la ves toda la serie contando cosas y anécdotas. Eso del testimonio está padrísimo, ¿eh? Sí. Porque te avalan lo que... Lo que estás viendo. Lo que viste en el capítulo. Y le suman a veces detalles, ¿no? A mí no me parece que esté mal. O sea, yo no me incomodo y no es que me ciegue porque luego me escriben, ay, te ciega lo fan. Para nada, porque hemos señalado en este programa muchas cosas que no nos gustan de la serie. O que no nos gusta de las cosas que de repente ha hecho Gloria o en las entrevistas, ¿no? Aquí lo hemos dicho libremente. Pero ahora el personaje de Armando lo interpreta Eduardo Capetillo. Eduardo Capetillo es el que interpreta a este personaje. Y Gloria lo deja ver un poco como celoso, posesivo, como muy controlador. Y hay una escena donde le dice a alguien, es que tú creías que las cosas iban a seguir. Igual, porque la tenías en la cárcel, ahí la tenías a tu disposición. Ahí tenías a Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz. Pero saliendo, es Gloria Trevi. Y Gloria Trevi tiene que trabajar y Gloria Trevi tiene que volver a ser un patrimonio. Porque hasta se los promete a su familia. Les dice, les voy a devolver cada dinero que gastaron. Sé que... Porque al parecer, pues, tuvieron que vender propiedades, tuvieron que vender autos, muchas cosas. Para que la defensa de Gloria la sacara de la cárcel, ¿no? Que eso también se dice en la serie, se lo debe a Armando. Armando es abogado, pero no la defendió como tal. Pero Armando platicó con alguien como de la fiscalía o así, de manera escondida. Y le dijo la persona de la fiscalía, le dijo que ella, la única forma que ella salga inmediatamente es renunciando a sus pruebas de defensa. Que se deje de defender. Renuncia a sus pruebas porque los que la están denunciando no tienen una sola prueba. Entonces, ella está desgastando Cedioquis, tratando de demostrar una inocencia. Y no había la necesidad porque ni siquiera había pruebas. Solo había libros, recortes de revistas y periódicos. Que no tenían, no eran como una prueba, ¿no? Exacto. Y ahí es donde ella renuncia a esas pruebas de inocencia y pues sale inmediatamente. Ok. Mira, dice Luzvela, a mí me molestó muchísimo tanto cambio de actrices, sobre todo de la mamá de Gloria. Yo no entendí mucho por qué cambiaron tanto. Bueno, está bien de Ingrid a Patsy. A Patsy estaba bien. Está bien, pero ¿por qué Felicia Mercado? Bueno, pues lo podría haber hecho Patsy. Pues sí. Se ve más grande que la Trevi. Claro, a lo mejor le pones el maquillaje un poco más pesado, ¿no? Para que aparentara a lo mejor más edad, ¿no? Pero bueno, pusieron a... ¿Cuántos años tiene Felicia Mercado? Felicia Mercado, a ver, vamos a ver. O sea, Felicia Mercado sí podría ser mamá de Gloria Trevi. Claro que sí. Tiene 63 años. Bueno, no podría. ¿Gloria tiene 55? ¿Cuántos son? ¿Ocho? Ocho años. La tú a los ocho años. Entonces no había necesidad de hacer el cambio porque si tomamos Patsy tampoco... Pues sí, Felicia tampoco parece su mamá. Y Patsy. Patsy tiene... Ahí te digo. Patsy tiene... Ay, me sale Patsy uniformes. No, no tiene Wikipedia. Pues bueno. Pero Felicia Mercado tiene 63 años. No podría ser madre de Gloria Trevi. Ajá. Siendo realistas. ¿Ok? No, bueno, pero pues es ficción, entonces... Pues sí, se toman muchas licencias, ¿no? Aparte las madres de hoy ya parecen hermanas de sus hijas. Oye, pues bueno, ¿qué más? ¿Qué más decir de esta bioserie de Gloria Trevi? De ellas soy yo. Ah, por cierto, Moni Vidente dijo que se va a volver a... Que va a volver a estar en la cárcel. Al botiquín. Ajá. Que la van a volver a encerrar en prisión, dice. Y acá hay a Moni. Pues eso dijo Moni Vidente. Por otro lado, el numerólogo, que es buenísimo, que está, que es mi tocayo y está con Gustavo Adolfo. Ajá, Alejandro, el numerólogo, que está con Gustavo Adolfo, dijo que hay gran posibilidad a través de la numerología que podría venir un divorcio entre Gloria y Armando. Ajá, que porque ella tiene una tendencia toda su vida de sentirse utilizada. Ajá. Patsy nació en el 63. Bueno, ya superamos lo de la edad. Ya nos pusieron a Felicia, a Patsy y a Ingrid. ¿Cuál te gustó más? ¿Quién? De las tres. ¿De las tres? Madres. Patsy. Me gustó mucho Patsy. Patsy sí parece norteña, sí. No, pero aparte me gustó la forma, la vi más natural que a Ingrid. Ajá, sí. Ingrid hizo el norteño más exagerado, pero Patsy lo hizo muy bien. A ver, Felicia. De verdad, Patsy debería de regresar a hacer más novelas. Pues a ver si la toman en cuenta. Bueno, Felicia es norteña, de hecho. Creo que es de Tijuana, de Mexicali. Pero le van a tocar bien poquitos capítulos. Cinco nada más. Pues desde cuándo no actúa Felicia Mercado. A ver, Felicia Mercado. Estuvo en cabo.